¿Quieres que vayamos lejos? Bueno, quiero decir... No, 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 digámoslo como es. Seamos realistas. Todo el mundo, Voya quiere ser realista. Cancelen la ronda de burbujas, porque seremos realistas. ¡Vamos a ser realistas! ¡Realmente realistas! ¡Real, realmente realistas! Ah, no estoy seguro a dónde vas. ¿O no? Porque seguro sabías a dónde ibas con mi esposa cuando paraste a un lado de la carretera. ¿Recuerdas? Una semana antes de casarnos. ¿Quieres hablar de eso, Voya? ¿Quieres hablar de la ocasión en que tú, mi buen amigo, besó a mi esposa? Dime cómo supiste eso. Bueno, hay cámaras instaladas a lo largo de toda la carretera, tengo amigos en la policía, y ella me dijo, por supuesto, estamos casados. Entonces, ¿lo sabías todo este tiempo? Todo lo que quería era ser tu amigo. Y tú me tratas como un gran chiste. ¿Crees que no lo noto? ¿Por qué no te agrado? Señor Pinot Bader. No, dime. Porque estoy celoso. ¿De qué? ¿Dayan? No. De todo. Todo es fácil para ti. Ah, ¿y para ti no? ¿Eres una estrella de cine y eres millonario con una novia que te ama? ¿Actuas en la película de tus sueños? ¿Qué más quieres? ¿Qué más puede deberte el universo? Yo quiero sentirme bien conmigo mismo, como tú lo haces, y no sé cómo. No sé si puedo. No. No.